Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de pura pura le puso cerco a la muerte aquí, se le da la clara, la estreña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de pura pura le puso cerco a la muerte aquí,